¿Por qué considero a Pelé el mejor jugador de la historia aún por encima de Messi? En este vídeo quiero dar mi explicación, mi opinión, por qué lo sigo pensando y me cuesta pensarlo a veces. A ver, la verdad yo creo que la mayor duda que tengo a día de hoy es que es primero el huevo y la gallina y realmente si ya Messi superó a Pelé me cuesta mucho verlo, pero bueno, en este vídeo voy a explicar por qué yo considero a Pelé el mejor de la historia y por qué considero que Messi del todo no lo ha superado. Que es muy debatible, es muy debatible y si tú piensas lo contrario, pues está bien, en los comentarios dime que para ti es mejor Messi o para ti es mejor Maradona o para ti es mejor el cuti Romero que Pelé. Pero me encantaría leer esos comentarios, siempre los debo. Aparte me la paso muy bien leyendo comentarios. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido Pelé y por qué yo lo considero el mejor de la historia. El Michael Jordan del fútbol. Tengo ganas de un día hablar de Michael Jordan, pero bueno. Para mí Pelé ha sido quizás la figura futbolística que más me ha sacado de onda. Yo cuando apenas empecé a ver fútbol y escuché de Pelé, lo primero que pensé en Pelé era alguien que metía goles como un demonio. O sea, alguien que estaba en el área y sin ninguna duda metía lo que le caía. Pero cuando empecé a ver partidos de Pelé, cuando empecé a ver highlights de Pelé, porque hay que hablar en serio. Pelé vivió en una época futbolística muy diferente a la de Maradona, muy diferente a la de Messi, muy diferente a la de Johan Cruyff y muy diferente a la de otros grandes futbolistas. Jugó en Brasil cuando en ese entonces los mejores del mundo jugaban en Brasil, las cosas como son, no por nada tienen los mundiales que tienen. Jugó como nadie, jugó como nadie, porque cuando lo vi jugar fue algo diferente. Yo creo que es la primera vez que me he preguntado si estos videos estaban alterados. Físicamente no me encaja lo que hacía. No sé si se deba a que el balón en ese entonces era diferente y te permitía hacer otras cosas. Pero yo lo que le veía hacer a Pelé, yo no creo que Messi, si yo pongo a Messi jugar fútbol 11 contra señores de mi barrio, yo creo que Messi no se lo hace, no se lo hace a ellos. Pelé tenía una forma tan mágica de jugar en un sentido de lo que hace. Si él quería hacer algo, lo hacía. Pelé tenía una capacidad de jugar con la física sin ninguna manera. Y para mí futbolísticamente eso es Pelé. Así como para mí Maradona es la mentalidad de salir adelante ante cualquier situación, para mí Pelé era la mentalidad de poder hacer lo que yo quisiera en el campo. Yo me hago el reto de que les voy a hacer tres túneles a los jugadores antes de meter un gol. Pelé lo hacía. Pelé tenía esta capacidad de querer hacer lo que él quisiera en el campo. Velocidad, fuerza, regate, agilidad, instinto goleador, magia. Pelé es como si Ronaldinho y Nazario hubieran tenido un hijo, pero más bueno. Pero vámonos al punto. ¿Por qué Pelé es el mejor de la historia? Porque no hay que hacer un video tan largo. Además saben que divago mucho y esto termina siendo un video de 30 minutos. El tema de Pelé es que dices, oye, Pelé metió 800, 1200 goles, contabilizan los goles con su barrio, bla, bla, bla. Es el típico argumento que usa la gente que no les gusta mucho la idea de que un brasileño le haya ido chido. No lo sé, tampoco. También se crean los brasileños, no se crean. Pero bueno, Pelé, vamos a decir que metió 800 goles en teoría oficiales y 1200 en amistosos. En esa época los amistosos no eran tan amistosos, hay que decirlos. En esa época los amistosos eran momentos donde por fin se podían confrontar equipos internacionales. Y que era el momento donde se demostraba el nivel del futbolista. De hecho, Pelé siempre que hacía giras a Europa se comía a la Benfica de Eusebio, se comía al Madrid, se comía al Barça, se comía al Milan, se comía a todos los equipos. Se comía a todos los equipos y la verdad es que él nunca tuvo problema para competir en Europa ni en América. Siempre se le ha juzgado un poco el nunca, el hecho de nunca haber ido a América, o del nunca hecho de haber ido a Europa. Creo que hubiera, no sé si, creo que hubiera coincidido con el Madrid de Di Stéfano, creo que un poquito después, un poquito antes. Pero hubiera sido interesante ver eso, pero realmente no creo que lo necesitaran. Al final de cuentas jugaba en la mejor liga del mundo de ese entonces, estaban los mejores jugadores del mundo. Y la verdad es que el nivel en ese entonces era muy similar. No había equipos, no había tantos equipos. O realmente los equipos que habían con la capacidad económica de traer a los futbolistas que quisieran, no era muy diferente a los otros equipos. El nivel paralelo entre los equipos era algo similar, era algo similar a nivel económico. No había una barbaridad tan importante, creo yo, ¿no? Pero bueno, ya yéndonos un poquito al punto. Lo que más me gusta de Pelé, lo que más me gusta de Pelé y es lo que más valoro para que para mí esté por encima de cualquiera. Y no son los 1200 goles, no son los 3 mundiales, no son que haya estado 15 años en Brasil metiendo un chingo de goles. No es que jugaba con la física, no es que se riera de Isaac Newton sobre el tema de la gravedad. No, no era eso. Estamos hablando de que eran los años 50, 60, 58, más o menos, vamos a decir que los años 60. El fútbol en ese entonces apenas estaba generando una cierta popularidad. Había un buen marketing, yo creo que es cuando el fútbol empezó a tener un marketing relevante. Y pues obviamente Pelé se llena de fama, se llena de fama, se llena de reconocimiento. Madrid lo quería, Estados Unidos lo quería. Creo que escuché que hasta el Bayern Múnich lo llevó a querer, no estoy muy seguro. El Milan creo que también. O sea, en Europa lo querían muchos equipos, en Estados Unidos siempre lo quisieron. Y bueno, fue un equipo, fue un jugador muy lleno de popularidad. Normalmente lo que mató muchos futbolistas en los 80 y 70, George Bess, Maradona, quien más, igual un, como a Baste no lo diría tanto, pero también, hasta un Johan Griff en su momento también, es el estar rodeado por tanta fama y éxito. La fama y el éxito en el futbolista no estaba bien educada. A día de hoy el futbolista sabe gestionarlo porque desde que el futbolista es aspirante a ser jugador de segunda división, sus padres ya saben a qué se va a enfrentar el futbolista y empiezan a gestionar el tema de no drogas, no alcohol y si lo haces, pues trata de no pasarte de lanzas. Recuerda que lo que ganas lo haces gracias a que estás jugando en un campo de fútbol y el día que pierdas eso lo vas a perder todo. O sea, hay un tema gestión mental que a día de hoy es raro ver que alguien cometa errores tan graves que se siguen viendo, pero ya a menor cantidad. Y en ese entonces los mejores futbolistas, en cuanto su cuenta banquera se llenaban de ceros, pues su vida se consumía en drogas y alcohol. Y a mí algo que me mama de pelea es que perfectamente en un país donde la educación a día de hoy a lo mejor también es un poco baja, pero en general en ese entonces siendo una persona de color, donde en un país de mucho racismo, pues ver que te caía una cierta cantidad de dinero. Bueno, pues lo normal sería que se hubiera llenado de cocaína, de drogas, de sexo, de prostitutas, bla, 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 todas estas degeneres que hacía Maradona. Él no las cometió. Él no las cometió. Él simplemente año tras año se encargó de meter cuarenta. Bueno, a lo mejor sí. A ver, yo no estoy dando por hecho que Maradona nunca se metió a una sustancia ilegal. Lo más seguro es que sí. Pero pues no quedó como nuestro queridísimo como Maradona dirigiendo a los dorados. O sea, si Maradona, si Pelé se metió a algo, no se nota, no se nota tanto. Y si Maradona se metió a algo, pues nada más ocupan ver las ruedas de prensa de Maradona con dorados. Que ahí está bien peinado mi compita. Pero bueno, el tema de Pelé es que es algo que yo admiro mucho. O sea, se nos hace muy fácil, pero si nos ponemos en ese contexto histórico donde no había una educación respecto a lo que es ser famoso. Porque ni siquiera los que podemos ser aspirantes a llegar a eso, si nos mentalizamos mucho de que si algún día a mí me pasa, no la tengo que cagar. En ese entonces era algo que tú no te pasaba por tu cabeza. Entonces cuando llegaba, lo que a mí más me impresiona de Pelé es el hecho de haber gestionado eso. Y haber tenido una carrera a la que tuvo Cristiano y Messi, donde ambos futbolistas se tuvieron que mentalizar y motivar uno con el otro. Porque creo que Messi metió las cantidades que metió también gracias a Cristiano. Y Cristiano metió las cantidades que metió gracias a Messi. Porque cuando uno metía tres, lo más seguro es que Messi quería meter cuatro en el siguiente partido para poderlo estar ganando. A lo mejor no era algo tan obsesivo, pero había una espinita en ganarlo. Había una espinita en ganarlo. Y a lo mejor el día que el Barça le metía seis al Sevilla, a lo mejor le metió tres más porque Messi ocupaba tres goles más para poder ser el pichichi. Sí, había una exigencia entre ellos dos. En el caso de Pelé no. Pelé llegó, metía 40, 30, 50 goles por temporada. Le llegaban millones. No pasa nada. Yo llego, 40, 50 goles por temporada. No pasa nada. Te gano un Mundial. Meto 40, 50 goles por temporada. Y así estuvo el hijo de puta. El hijo de puta estuvo metiendo gol, tres gol, tres gol, tres gol. En una época donde estaba rodeado de dinero, de fama y quién sabe de la toxicidad brasileña. Porque si sabemos que algún entorno es tóxico es el brasileño. El entorno brasileño hasta día de hoy, desde los años 50 hasta día de hoy, después de 70 años, el entorno brasileño es el que más destruye futbolistas. Lo vemos con Neymar, lo vemos con Ronaldinho, lo vemos con Nazario, lo vemos con otros grandes futbolistas que nos estamos empezando a perder. Neymar es no. Vinicius Junior va a ser otro caso. El entorno brasileño le está metiendo la idea de que se venda, que es el nuevo Martin Luther King. Y eso le va a terminar destrozando la carrera. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema por el momento. El tema de Pelé es que es el único pinche brasileño que se la peló. Es el único brasileño que sí hizo su jale. Es el único brasileño que se encargó de meterle goles a todos los equipos a los que se enfrentó. Se encargó de meter 1.200 goles, porque fueron 1.200 goles, les gusta o no. Pelé hizo 1.200 goles, porque Pelé salía a ganar los partidos. A día de hoy, cuando se dejó un amistoso, los dos equipos rivales salen con los juveniles B para ver el entrenador que tal los va a utilizar. Los amistosos salían con los equipos titulares porque sabían que eran partidos de que era el momento en el que Pelé tenía que demostrar que era mejor que el Madrid. Y el Madrid tenía que demostrar que el Madrid era mejor que Pelé. Porque la mítica era diferente. La Champions era diferente. Ahora la Champions, sabes que ahí se enfrentan los mejores. Pero en ese entonces la Champions o la Copa de Europa tenía un formato muy limitado que no te daba la sensación de que el Real Madrid se estaba enfrentando a los mejores. Se tardaron 40 años para poder hacer un formato donde los mejores se enfrenten. Pero en ese momento cuando los amistosos eran una oportunidad para los confrontamientos de los mejores. Pelé ganó 3 Mundiales. Pelé apareció en los Mundiales. En 1 no tanto. Anotó en 2 finales. Hat-trick en 1. O fueron 2. Metió más de 2 goles en una final. 2 o más goles. Pelé fue el máximo goleador de Brasil. Apenas Neymar lo ha empatado. Creo que en ese entonces eran un poquito más difíciles porque creo que en los partidos de selección no había tantos amistosos como ahora. Creo que se juegan muchos más amistosos actualmente que antes. No he visto la cantidad de partidos, goles de Pelé con selección. Lo voy a buscar al rato. Pero igual, o sea, ni Nazario. O sea, los mejores brasileños han pasado. Estamos de acuerdo que por Brasil ha pasado Romario. Ha pasado Rivaldo. Ha pasado Ronaldinho. Ha pasado Nazario. Ya dije Nazario. Ha pasado Robinho. Ha pasado Luis Adriano. Ha pasado ahora Vinicius Junior. Han pasado grandes estrellas. Ninguno de esos. Y Neymar, que podríamos decir que es de los mejores de esas generaciones que estoy comentando. Detrás de Ronaldinho y Nazario. Nada mal. Nada más. Apenas alcanzó a Pelé. Y eso que es un jugador que siempre juega con Brasil. Que siempre tira los penaltis. Que siempre tira los tiros libres. Y que siempre es el referente del equipo. Y apenas lo ha alcanzado. Quizás por más parte de los jugados. No sé. Esto es dato del humor. Me equivoco. Entonces. ¿Qué hace Pelé? Hace primero uno de los mayores impactos en el deporte. Básicamente siendo casi el Michael Jordan del deporte. Sería buena pregunta ver quién realmente ha sido el Michael Jordan del fútbol. Yo diría que estoy entre Ronaldinho, Pelé. Maybe Ronaldinho me encaja más por el tipo de marketing. Pero bueno. Bueno. Podría ser igual también un Cristiano, un Messi. Complicado. Es muy complicado compararte con Michael Jordan. Este. Pero bueno. Aquí el punto es que Pelé lo ha hecho todo. O sea. Cualquier argumento que me puedes pedir que Pelé no es mejor. Te lo rompe. Mundiales los tiene. Goles en mundiales los tiene. Goles en finales lo tiene. Goles a nivel club los tiene. Longevidad de prime. 15 años. Goles a equipos europeos como 250. Si no me equivoco el dato. Creo que eran 350 o 250. Pero más de 200 goles en amistosos contra el Real Madrid, Barcelona, Bayern, Benfica. Que eran equipos que tenían ganas de ganarles al Santos de Pelé. Porque cuando el Real Madrid tenía que jugar contra el Santos de Pelé. No iba con la banca. Ahorita si el Madrid juega contra el Santos sale con la banca. Pero dile al Madrid que saliera contra el Santos a perder. Porque Pelé ya salía a ganar. A meter goles. Pero bueno. Así es el fútbol. Básicamente es un resumen de por qué considero a Pelé el mejor de la historia. No hay mucho que decir. Y la verdad si quieren ver mi reacción a Pelé. Si se meten a mi canal le ponen videos más vistos. Creo que mi video más visto a día de hoy es mi reacción a Pelé. Ya he visto muchos videos de Pelé. No es una reacción de primera vez. Sino es un pequeño análisis. Normalmente mis reacciones van más con una idea de un análisis que de reaccionar. Debería de cambiar eso y poner un análisis. Porque primero no reacciono. Me tomo mucho las cosas con calma. Pero bueno. Sería todo por el video del día de hoy. Me encantaría leer en los comentarios su opinión de Pelé. Por qué es el mejor de la historia. Por qué no es el mejor de la historia. Por qué cinco argentinos random son mejores que Pelé. Muy importante. Por qué de Pau es mejor que Pelé. Pero bueno. Sería todo por el video del día de hoy hermanitos. Y un abrazo y un beso. Bye bye.